¿Qué les gusta hacer en vacaciones de invierno? Jugar ¿A qué? Afuera ¿Qué te gusta hacer en vacaciones de invierno? Andar en bici ¿Qué más haces en vacaciones para pasar la tarde, el tiempo? A ir a la casa de mis amigas ¿Tenés amigos en el barrio para divertirte a la tarde? ¿Qué es lo que haces a la tarde en casa? Juego, los juguetes y todo Voy a la casa de mi abuela ¿Qué te gusta hacer en la casa de la abuela? Jugar Y a ver a vos, ¿qué te gusta hacer en vacaciones de invierno? Jugar en mi casita A ver, contame un poco, ¿qué hiciste estos días? ¿Te levantaste más tarde? ¿Qué hiciste? Más temprano, me levanté Y a ver, ¿hiciste algún juego que no podés... ¿Hiciste algún amigo que no podés visitar durante el periodo de clases? ¿Qué hiciste? Nada, nada ¿Mirás más tele, seguro? Sí ¿Qué se pensó para salir con los chicos en estas vacaciones? Las cosas gratuitas, ir a comer a algún lado también, pero... Lo común Una linda salida para las vacaciones de invierno Perfecta Además, en este teatro que es hermosísimo, uno se siente muy cómodo y además, bueno, la función de cine para los chicos siempre es muy agradable Yo traje a mi hijo y a mi sobrino ¿Qué cosas se planifican para estas vacaciones de invierno y para que los chicos no se aburran en casa? Y ahora esto que viene bueno, lo más económico, que es gratis y después las obras de teatro y al cine, por ahora ¿Qué es lo que te gusta hacer en vacaciones de invierno? Jugar a la playa ¿Tenés amiguitos con los que jugás? ¿A qué juegos juegan? Al fútbol ¿Y habías venido alguna vez al teatro? No ¿Qué te parece? Divertido A ver, ¿qué actividades típicas en familia son de vacaciones de invierno, por ejemplo? Fútbol, con el nene fútbol Y después, sí, cine, teatro, salidas a comer, un poco de todo Y a ver a las chicas, ¿qué te gusta hacer en vacaciones de invierno? Cualquier cosa ¿Mirás más tele que lo normal? Sí ¿Qué te gusta ver? Disney Channel ¿Jugás con tus amigas? Ajá ¿A qué cosas juegan? Muchas cosas ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Las escondidas, mirar la tele, muchas cosas Las escondidas, mirar la tele